Marisol y Manuel, los hermanos de Jaime Garzón, llegaron hasta la carrera 40 con Avenida Esperanza para rendirle un homenaje colmado de rosas rojas. Ayer se trasladó la estatua de Heriberto de la calle de la Gobernación de Cundinamarca al centro de memoria. Hace 24 años, la voz, la risa y la irreverencia de Jaime Garzón chocó contra este poste luego de ser asesinado por sicarios. Desde entonces, su familia viene hasta este punto para rendirle un sentido homenaje. Él era una persona muy chistosa, muy ingeniosa. Hay un chiste que me hace reír siempre y es, señor periodista, hágase bachiller. El legado que Jaime Garzón dejó en todo el país ha trascendido de generación en generación. Niños y jóvenes reconocen el valor de su crítica social y el vacío que dejó. Incluso algunos lo llevan en la piel. Para transmitir esa realidad en la que estamos en este momento aún y que lamentablemente seguimos viviendo, pero que a través de la risa, como él lo hacía, podía transmitir la verdad. A mantener la dignidad, a mantener la esperanza, a trabajar por la justicia social, a trabajar por la paz de este país. Entonces, seguimos sembrando semillas, seguimos cuidando a esas generaciones y Jaime sigue estando vivo en nuestras vidas. Si ha tenido el peso histórico que ha tenido y hay impunidad todavía con este caso, pues es para que pensemos en la cantidad de impunidad que hay en tantos, tantos casos de líderes y lideresas sociales. La estatua del reconocido personaje de Heriberto de la calle fue trasladada de la gobernación de Cundinamarca al centro de memoria.